Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar una serie de spots que están muy bien y bueno, antes de comenzar con los spots simplemente mencionar que si alguien quiere ver únicamente el spot del título quiero decir que está al final del vídeo, es el último que enseño, así que si alguien quiere ir directamente a él puede ir pero bueno, os recomiendo ver los anteriores porque también son muy buenos, la verdad es que es una de las mejores recopilaciones de spots yo creo que he hecho, espero que la disfrutéis mucho, tenemos spots de parkour, tenemos spots de ángulos y tenemos un spot que es una pasada que es el último, así que gozarlo porque está tremendo y nos vemos chicos en un siguiente vídeo, os dejo con él Ya estamos por aquí chicos con el primer spot de todos, está aquí Enrique para echarnos un cable Enrique ha venido a cobrar y bueno, vamos a proceder a enseñaros ¿El qué? Sí, refuerza las dos, ¿vale? Vamos a proceder a enseñar una serie de spots que yo creo que os van a gustar muchísimo son spots muy buenos y sobre todo hay uno que os va a flipar bastante, ¿vale? que es en el mapa de chalet, pero bueno, vamos a empezar con lo más ligerito mapa chicos de club club, y aquí os voy a enseñar una forma de abrir con Ivana un poco chula, ¿vale? quizás no sea lo más útil del mundo, me pasó un suscriptor que lo había hecho un youtuber inglés ahora mismo no me acuerdo de cuál porque me pasó esto hace mucho y dije, vale, ya me acordaré, pero de verdad que se me ha olvidado pero bueno, lo he hecho un youtuber inglés, así que bueno, simplemente decir que no es mío el spot y ya os digo que es un poco absurdo, pero la verdad es que queda de chulo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a venir a esta zona, vamos a sacar la secundaria vamos a correr hacia este pivote y como veis podemos saltar encima de él, ¿vale? es muy sencillo, se puede hacer en consola, ¿vale? lo estoy haciendo yo en PC, pero se puede hacer en consola, yo lo he hecho en consola, no hay ningún problema y aquí, bueno, se puede intentar ir para acá, pero como veis no permite, ¿vale? el juego no permite ir, así que yo recomiendo quedaros aquí arriba, ¿vale? y desde aquí pues podéis abrir lo que viene a ser eso y cuando hablamos de eso, pues Enrique se va a quedar muy loco porque va a decir, ¿pero dónde está subido este señor? Vaya, vaya pues aquí estoy subidito lo he dicho, es un poco absurdo porque realmente lo podéis hacer desde aquí, ¿no? desde el propio puente, sobre todo si abre un Thermite, chicos, puede veniros muy útil lo que Thermite abre, vosotros os coloquéis aquí, podéis tener también muy buen ángulo, ¿veis? eso está abierto y demás, o sea que tenéis ahí la conexión, el ángulo hecho es lo que más lo he dicho, si venís por aquí corriendo y machacáis el botón que me va a saltar os podéis subir y bueno, podéis incluso ahí pillar, ¿vale? así que nada, este es el primer spot de todos empezamos, ya os digo, flojito y ahora vamos a darle caña, ¿no, Enrique? ¿Qué? así que nada, vamos con el siguiente spotillo ok, siguiente spot, chicos, me lo pasó Renegad, hace ya mucho tiempo, la verdad, por Twitter o por Instagram, mira, ya hace tiempo que ni me acuerdo, ¿vale? la cosa, es un spot es un spot de C4 que la verdad es que está bastante bien, sirve para pillar respawn y no viene, ya os digo, nada, nada se puede hacer claro, Enrique las montagnes ¿el qué? aquí hay un choker, tío creo que te cambien ah, sí, aquí te cambien, sí, sí, ahí atrás bueno, vamos a proceder ya os digo, es un spot para matar con C4 Enrique ha nacido en fuente, asomate a Enrique para que veamos dónde estás, por dónde saldrías no, no he nacido en fuente por ahí vendría, entonces vete al respawn donde renaces 100% para que hagamos el timing vale, para que no tengáis vale, entonces ahí entonces, empiezo la ronda a ver, yo empiezo a contar venga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero, espera, estás en el respawn eh, sí, bueno, he andado desde el respawn ya vale, hasta que no estás ahí no paro de contar porque es para contar cuando tenemos que tirar el C4, ¿vale? para que la gente lo vea avísame cuando estás en el respawn ya está vale, venga 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah, bueno, no, 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 vale que el 1, 2, 3 creí que era para que saliese 1, 2, 3, 4, 5 vale, ahí lo tenemos 5 segundos, ¿vale chicos? ¿qué vamos a hacer en esos 5 segundos? muy sencillo vamos a hacer la prueba bueno, a ver, soy un gordo montaje bueno, también es un gordo si fuese rápido pues igual 4 en alguien de 3 de velocidad pues contar 4 segundos claro, 4 segundos son por ahí así que nada intuimos, ¿vale? empiezo en su respawn avísame cuando veas a salir de tu respawn vale, ¿veis que pone 45 segundos? pues cuando queden ahí está 2 segundos salimos cogemos T4 corremos tiramos y Diana, ¿vale? ahí está el timing del C4 el justo había llegado a la zona y como veis el C4 cae perfecto así que ahí tenéis otro spot para pillar respawn para pillar respawn con el C4 espero que estuvieses grabando bueno chicos estamos en la etapa de café se me ha olvidado decir en el de Villa que si apuráis mucho C4 también lo podéis echar por detrás de lo que va a ser la ristra de edificios caería en el pasillo de los enemigos pero eso es muy arriesgado ¿vale? yo os recomiendo hacerlo como os he enseñado ¿vale? 5 segundos salís hice 4 al aire y les cae justamente en las piernas ¿vale? por si queréis hacer ese respawn bueno os voy a enseñar otro pequeño spot para el nuevo mapa de café que ya sé que en este queréis muchos spots así que vamos con ello ¿qué es lo que vamos a hacer? muy sencillo vamos a empezar a reforzar Enrique no tiene ni idea del spot que voy a hacer con lo cual vais a ver un poco cuál sería la reacción de una persona que no conoce el spot voy a explicar el spot ¿vale? Enrique y ahora tú vas a avanzar y pues vas a quedarte sorprendido de cómo lo voy a hacer ¿vale? ahora te explico lo que tienes que hacer primero vamos a enseñar el spot se puede hacer tanto con escopeta como con piñas de impacto como con rifles también pero bueno al ser posible escopeta o piña de impacto sería lo más cómodo lo primero que vamos a hacer chicos es hacer aquí un agujerito ¿vale? vamos a romper este suelo una vez lo hayamos roto vamos por abajo yo aquí bueno si tenéis piñas de impacto es más rápido ¿vale? podéis tirar una piñita de impacto aquí y luego podéis tirar otra si queréis ahí ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer con estas dos piñas de impacto que hemos tirado? pues vais a ver que desde aquí arriba vamos a conseguir un ángulo muy bueno ¿vale? si nos tumbamos tenemos ángulo tanto a esa zona ¿vale? ahí estáis viendo a la escalera de abajo como también a la de arriba o sea que realmente este suelo de aquí si no lo quieres romper no hace falta esto es solo para tener los dos tramos de escalera controlados con controlado uno sería suficiente luego consejos que os puedo dar ¿vale? para perfeccionar más aún este spot podéis si queréis con una escopeta con otra piña de impacto abrir más este agujero ¿vale? lo podéis abrir más con cuidado y no cebaros porque si lo rompéis mucho los enemigos al subir pueden ver el agujero entonces os recomiendo siempre una rotura media ¿vale? la rotura media ahí está vamos a operar aquí bien ¿vale? y una vez que tengáis eso también abierto de esa forma como podéis ver desde aquí arriba ¿vale? ¿llevo la smg? no llevo la pistola madre mía desde aquí arriba también podemos pues bueno habría que romper un poquito más a ver un momento que me he quedado sin balas ahí 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 ¿vale? ahí también pues podemos también pillar a los de rojas entonces bueno en este caso bueno Enrique me va a ver seguramente porque esto es muy arriesgado yo recomiendo no hacerlo porque se os ve pero bueno si queréis pillarlos ahí lo tenéis entonces Enrique cuando quieras accede por rojas él ve los agujeros pero no tiene ni idea sí bueno claro sí he visto los agujeros pero porque estaba pues venga sube como si subieses por rojas en plan todo táctico todo jugando ¿veis? entonces podríamos empezar aquí que aquí le podríamos ya matar si queremos ¿vale? a la que sube por aquí sigue subiendo a la que sube por ahí ahí también le podríamos matar ¿vale? y en caso de que viniese por el lado derecho ¿sabes dónde estoy? ¿me has visto? sí ¿no? la gracia está abajo es muy complicado claro es que es muy grande porque lo he hecho grande para enseñarlo este gordo de aquí pues el tuyo que se daría cuenta pero no creo que el cerebro claro el cerebro de o sea yo creo que se pensarán que estás aquí ahí verdad sí pero no no tan arriba es que es muy bueno entonces ya veis que a la que suba se le puede enganchar o sea si tú no lo haces grande o sea afortunadamente la pared de esta de aquí ¿sí? tapa bastante tapa bastante es que es al abierto si haces el agujero medianamente pequeño como que no se ve demasiado esa es al abierto pero realmente mira ah bueno pues es que reforzado esto debería estar tapado esto está tapado y si está tapado tienes mucho ya 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 pero bueno si tú te vienes aquí realmente no se ve mucho o sea tú estás aquí agachado con toda la tensión que te venga gente por delante por detrás por... sí por tal sí que no os lo he dicho muy buen spot chicos os lo recomiendo y ahora vamos con el último y mejor de todos ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? pues os voy a enseñar una cosa que la verdad es que está muy rota se la ha enseñado antes a Enrique se ha quedado bastante flipado y vamos a proceder pues a explicarla os la voy a explicar de forma teórica y luego vamos a hacer un par de pruebas prácticas para que veáis que funciona muy bien la única pega de esta cosa es que necesitáis tener una precisión de... 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 vaya ¿qué es lo que vamos a hacer? vale vamos a empezar nuestra defensa vale defensa en cocina da igual lo podéis hacer en cualquier defensa pero la de cocina está más cómoda porque os pilla más a mano ¿vale? nosotros hemos puesto nuestros refuerzos suponer que nos seguimos en fase de drones ¿vale? se ha acabado pero bueno suponemos que seguimos en fase de drones porque os estoy haciendo la explicación cuando vosotros lo hagáis esto lo hacéis rápido y ya está ya os digo ahora haremos las pruebas ¿vale? yo he reforzado yo he puesto mis chalecos y que es lo que vamos a hacer entonces ¿de dónde vamos a pillar respawn para matar de forma instantánea? muy sencillo vamos a irnos a la bomba de B ¿vale? en la fase de preparación vamos a abrir esto Enrique ha renacido pero no se ha movido ¿te has movido? yo me he quedado aquí no me he movido se ha quedado donde supuestamente nacen los enemigos una vez que hayamos roto esto si nos colocamos aquí chicos e inclinamos la mirilla y miramos a través de pues esto que no sé qué es creo que es un árbol envuelto hacia los barrotes como veis eso de ahí levántate y agáchate eso es una cabeza de un enemigo ahí la tenéis para que os hagáis una idea yo sé dónde está Miguel puesto no se ve una mierda o sea pero estoy ahora mismo pegado a la pantalla y ahora se está moviendo y le he visto un poco que no que no se ve nada de hecho es que yo creo que ni sabiendo dónde estás te pueden matar no y que no da tiempo porque tened en cuenta que él renace ahí y según renace pum ¿sabes? le podemos volar la cabeza pero igual ni se va a enterar de lo que ha ocurrido no te muevas espera dime dime la cosa es que según nace yo disparé ¿sabes? claro exactamente que no hay no hay que esperar o sea naces y le vuelves el carajo me voy a colocar yo donde él ha nacido y tú si quieres vete para allá Enrique y me haces el spawn para que veamos qué es lo que se siente ¿no? y ahora lo vamos a hacer como atacante ¿vale? él fijaros nace aquí que este es el típico respawn hay veces que naces un poquito más a la derecha ¿dónde me tengo que subir exactamente? a la mesa de la bomba de B ¿vale? lo he dicho desde aquí muchas veces podemos hacer o bien aquí o bien un poquito más adelante más ahí más allá da igual porque desde ahí vamos a poder ver prácticamente todos los respawns a excepción de uno creo así que a poco que salga aquí un jugador salgan dos o tres vamos a poder matarles según nace levantado te levantas vale madre de dios te mato sí, mátame para que se vea o sea yo nacería nazco y esto es lo que se vería según naces ya está ¿vale? morirías vamos a hacer un par de rotas prácticas para que veáis la soltura que hay que coger para hacer este respawn vale bueno, fase de preparación chicos sí que es verdad que faltan segundos así que voy a poner únicamente un refuerzo bueno, igual nos da tiempo a poner dos claro, sí exactamente o sea que vosotros robéis esto aunque os vean los drones la gente no conoce este spawn trap por lo cual no se va no se va a entudir que es lo que queréis hacer y aunque lo supiesen no podrían hacer nada exactamente cambia los respawns realmente te naces y te vuelan el cerebro o sea, no te da tiempo a entonces fijaros dos segundos en pico no nacido sigue con drones nace y ya está y se acaba la ronda esto llevaba montarme llevaba montarme mira, fíjate como ha renacido que se ha visto una cosa muy rara con el escudo ¿veis? se ve la cosa muy rara vamos a probar a hacer otra ronda práctica por cierto, no lo he dicho chicos vamos a volver a hacer el respawn vamos a fingir que Enrique tú Enrique como si os juegas es normal pero en arrancas y todo el rollo bueno, no lo he dicho chicos pero este spot me lo pasó Pepe, pidió todo no es suyo pero me lo mandó de una cuenta de estas de Instagram y lo he dicho es que es increíble ¿qué estará haciendo este dock? aquí subió mire, mire ¿qué estará haciendo? ¿qué estará? ahí está ¿veis? es instantáneo sí que es verdad que en consolas igual es más difícil por el tema del joystick pero lo he dicho intentadlo vamos a hacer otra última ronda más práctica tened en cuenta también chicos que este respawn se suele usar también si defendemos abajo y demás o sea que es que ya os digo aceldo porque ahora cada vez que salga la chalet os va a encantar hacer este spot como consejo ¿veis las piedras y el árbol? os recomiendo alinearos ¿vale? para que os salga bien como estoy haciéndolo yo en plan como en el final de la barandilla la roca y el árbol ¿vale? este es un poco el ángulo que tenéis que buscar y una vez que estéis aquí pues más o menos a mirilla a la altura que la pongo yo tendréis que hacer un par de prácticas ¿vale? y cuando ya lo tengáis pues ya vais a ver que según Nazca le pegamos ¿vale? es que no he podido ni tocar el teclado es que no me ha dado tiempo ni a darle a la tecla es que es brutal y además si coges el pixel porque siempre van a hacer el mismo lado claro si coges el pixel pues capitán Percanova se va a lo ir bueno pues poquito más ¿no? Enrique ya está todo explicado Enrique está muerto ¿ha fallecido? a mí a mí sí así que nada esperemos que os haya molado muchísimo el vídeo dejad vuestro like vuestra suscripción compartid el vídeo porque esto puede ser muy lloro muchachos y bueno para más vídeos de spots con muñeco de pruebas como es Enrique pues ya sabéis pedidlo en los comentarios ¿no Enrique? bueno chicos esperemos que os haya molado un montón el vídeo de spots y nos vemos en el próximo chao chao chau 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 Gracias.